¡Buenos días, Perú entero! ¡Buenos días, queridísima Fátima! ¿Cómo estás? Arrancamos con buena energía del programa hoy día. Por supuesto, siempre alegres y felices porque a pesar de las situaciones que podemos vivir cotidianamente hay que tener una buena actitud. Y ustedes saben que aquí en el programa siempre estamos hablando de ello. Eso es, eso es. Hoy día tenemos un gran programa. Hoy día tenemos mucha información, así que conéctate también con nosotros en redes sociales. ¿Arrancamos ya? Empezamos. Esto es Conecta Perú. Y ya sabes que te conectas con nosotros en Facebook Live y también estamos en Instagram y también estamos en TikTok como arroba conecta Perú TV. Y te cuento que empezamos la mañana con un llamado a construir una cultura de prevención adecuada y responsable, Fátima. Así es. Y todos debemos sumar porque, como bien sabemos, el Perú es un país altamente sísmico debido a donde estamos ubicados, ¿no? Dentro de este cinturón del Fuego del Pacífico. Y en esta parte del mundo ocurren muchos sismos, pero ¿podría venir pronto alguno de grandes proporciones? Y si es así, ¿estamos preparados? ¿Qué podemos hacer para minimizar los impactos? Hoy lo vamos a aprender aquí en Conecta Perú. También en la secuencia de Pensa del Consumidor nos visita Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC para hablar sobre la reduflación, qué es y cómo está afectando a los consumidores. Hoy lo hablamos aquí en el programa. Y también hemos hablado de este mes de mayo, mes de los museos, pero además este mes es el mes donde cumple un año más de fundación la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 472 años donde han aportado muchísimo al pensamiento crítico de nuestro país y también ha dado a la sociedad personajes ilustres. Así que hoy Vanessa Trevejo nos va a tener un reportaje muy interesante sobre esta casa de estudios que no se lo pueden perder. Atención para todos aquellos que nos preguntan en redes sociales por becas. Hoy Jessica Niño de Guzmán, directora ejecutiva del programa Juntos, nos hablará sobre la beca de Educación Superior. Hoy día conéctate en redes sociales y escríbenos si es que tienes alguna pregunta para hacerla. Y es que tenemos un programa cargado, Fátima. Así es. Y recuerden que ustedes son parte principal de este programa. Si quieren algún tema que lo tratemos, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, pero también queremos ser el espacio para que todas las instituciones públicas y privadas que trabajan en el día a día para favorecer a los peruanos, para crecer como país, tengan este espacio para dar a conocer las cosas que se están haciendo. ¿De qué temas? De todos los temas que impactan en nuestra sociedad, educación, cultura, agricultura, todos los temas que necesitamos para salir adelante como país. Para eso estamos aquí en Conecta Perú y nos vamos con Christopher, que como siempre nos trae buenísima información, Chris. Y es que mi querida Fátima, en la semana de la educación inicial y la importancia que tiene el empezar con nuestra educación desde muy, muy chiquititos, es por eso que nuestra queridísima Vanesita está volando en Jesús María, porque tú sabes que ella está de un lado para el otro y nos cuenta hoy día qué novedades nos tiene por ahí. Vanesita, buen día. Hola. Hola, Christopher, Fátima y a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Ustedes se preguntarán en dónde estamos y qué es lo que acaban de ver, pues, este dispositivo interesantísimo que en el marco de la semana de la educación inicial, pues, nos están presentando aquí como pioneros en este nido. ¿Qué tal, estimado? Vamos a conversar con el asesor pedagógico, el señor Ricardo Chunga, quien nos comentará qué es este dispositivo, en qué consiste y sobre todo, cómo ayuda a estos pequeños. Muy buenos días. Este dispositivo tecnológico es un pequeño robot especialmente pensado para la educación inicial. Como está pensado para la educación inicial, entonces, tiene botones por colores, porque justamente los niños se guían por colores. Además, es manipulable para su tamaño y permite que ellos interactúen e ingresen a lo que es la programación, programación para el aprendizaje. En este caso, estamos en el nido arcoiris, pionero en el Perú en la introducción de la robótica para la educación. Como ventaja es que ellos se están preparando desde ahora para afrontar el mundo que viene con la inteligencia artificial. Por supuesto, súper interesantísimo y también nos encontramos con la directora de la institución Lenka, Neira, quien nos comentará qué importante es el uso de las tecnologías, sobre todo para los pequeños. Buenos días, Vanessa, y bienvenidos a TV Perú, acá al nido arcoiris de Jesús María. Efectivamente, el avance de la tecnología de alguna manera nos propone este tipo de proyectos donde los niños desarrollan la inteligencia artificial en la edad, en la etapa de la primera infancia. Este tipo de proyectos lo que hace es ayudar a los niños a fomentar su pensamiento lógico y su razonamiento. De igual manera también a desarrollar su creatividad e imaginación porque de alguna forma ellos pueden darle vida a esa creatividad que tienen de manera práctica y lúdica. Les ayuda muchísimo al manejo de la frustración porque desarrollan un trabajo en equipo, respetando las ideas de sus compañeros y de alguna manera también basándose en una interesante lluvia de ideas. Y algo muy importante, los ayuda a prepararse para el futuro. Sabemos que vivimos en un mundo digital y poder trabajar con ellos en edades tempranas les da un sólido aprendizaje para poder tener más recursos y poder manejar la tecnología del futuro. Por supuesto, información muy importante sobre todo como ya lo habíamos mencionado en el marco de la semana de la educación inicial, reforzar estos conocimientos desde muy pequeños para que quizás también sea más fácil cuando ellos vayan creciendo y tengan también que enfrentarse al mundo. Interesantísimo, vemos cómo se entretienen un montón con estos dispositivos, es una nueva alternativa también muy interesante y sobre todo muy productiva. Con esta información la dejamos también a nuestro amigo Joaquín que siga jugando con el Cuentacuentos, con este dispositivo que en español se llama también Cuentacuentos. Y regresamos a Estudios con ustedes, Christopher Fátima. Gracias Vanesita y sin duda entre más herramientas le podamos entregar a nuestros hijos para que puedan aprender mucho mejor y mucho más fácil van a tener la educación porque eso sí está comprobado Fátima que el juego ayuda muchísimo, muchísimo en el aprendizaje de hecho que entre más aprendizajes lúnicos podamos darle a nuestros niños mucho mejor va a ser para ellos en un futuro poder entender el colegio, la universidad, el instituto, etc. Bueno y también un saludo para Luis Munarriz que trabaja ahí desde la robótica no hay que tenerle miedo a la tecnología porque a veces queremos apartar a nuestros niños de toda la tecnología pero lo que hay que hacer es enseñarles a utilizar la tecnología porque el ser humano tiene que usarla y no la tecnología tiene que hacerlo con las personas así que hay que utilizarla a favor de la educación y aquí hemos visto un caso de éxito. Así es y nosotros nos vamos al primer corte del programa pero no te muevas porque estás aquí esto es Conecta Perú ya volvemos Ya estamos de regreso y conéctate con nosotros en redes sociales en Instagram, en Facebook y también en TikTok y muchas personas nos escriben y nos piden nuestra agenda Conecta así que vamos a verla. En el marco de la conmemoración de la semana de la diversidad cultural y lingüística el Ministerio de Cultura realizará los micro talleres gratuitos presenciales sobre la enseñanza de las lenguas quechua y axaninka. Los talleres se realizarán este sábado 27 de mayo de 3 a 6 de la tarde en la Sala Paracas del Ministerio de Cultura Las vacantes serán limitadas acércate a la avenida Javier Prado Este 2465 San Borja La muestra fotográfica itinerante sobre el cóndor andino llega a Huancabelica donde se realizará una exposición de fotografías de la majestuosa ave y del Censo Nacional de esta especie en el Museo Daniel Hernández ubicado en el Girón Antonio Raimondi 193 El evento se realizará hasta el 31 de mayo de 9 de la mañana a 5 de la tarde el ingreso es libre El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo organiza la Feria de Empleo en el Distrito de Comas dirigida a personas con discapacidad donde se ofrecerá más de 40 mil vacantes laborales acércate con tu DNICV al Centro Cívico Municipal ubicado en la Avenida 22 de Agosto de Comas El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo recuerda a todos los conductores de medios de transporte que negar a una persona con discapacidad visual acompañada de su perro guía el derecho a acceder permanecer y trasladarse en las unidades se sancionará hasta con 8 unidades impositivas tributarias seamos respetuosos con los demás para más información síganos en nuestras redes sociales de Instagram Facebook y TikTok como Conecta Perú TV y de alguna manera lo que nosotros hacemos es que toda la información que tú nos mandas en redes sociales nosotros la tratamos de cubrir vivimos en una ciudad donde siempre siempre hay algo que hacer una exposición un museo así que atentos a nuestra agenda pero Fátima ya está con nuestra invitada claro que sí Christopher porque hoy vamos a hablar del programa Juntos del Midis porque tenemos muy buenas noticias para nuestros jóvenes que pueden acceder a un programa de becas de educación superior y justamente nos acompaña Jessica Niño de Guzmán directora ejecutiva del programa Juntos del Midis bienvenida Jessica un placer tenerte aquí en Conecta Perú y como siempre decimos nos gustaría que nos cuentes qué hace Juntos y cuál es su misión sí muchas gracias Fátima Christopher muy contenta de estar acá y poder contar un poquito de estos grandes retos que tiene el programa Juntos el programa Juntos es un programa social con más de 17 años que ya viene trabajando fuertemente en el país en atender a la población más pobre de nuestro país al inicio enfocada en ámbitos muy rurales ahora estamos también en ámbitos urbanos y lo que busca Juntos es dos resultados importantes primero mejorar el acceso de servicios de salud de nuestras gestantes niños, niñas pequeños y el acceso a educación desde inicial hasta secundaria de los hogares en pobreza pobreza extrema que son los más vulnerables y que queremos justamente que el Estado esté cerca de ellos que podamos desarrollar sus capacidades y que puedan salir de la pobreza a partir de este acceso sobre todo a educación y que no solamente terminen la secundaria sino acercar las oportunidades para que puedan seguir estudios superiores ¿Y cómo es la búsqueda de estas personas? ¿Ustedes tienen hacen un censo para verificar cuáles son las personas que están en pobreza en pobreza extrema de qué manera se les puede ayudar? ¿Cómo es el procedimiento? Sí y es muy bueno porque en realidad hay muchas consultas sobre cómo incorporarse al programa ¿no? en realidad como programa tenemos una brecha muy grande no logramos atender a toda la población que realmente necesitaría estar en un programa de apoyo como juntos pero tenemos algunos criterios de priorización y dentro de ellos el más importante y el primero es que nuestros hogares tengan una clasificación socioeconómica ¿Quién la otorga? Es los municipios a través de las unidades locales de empadronamiento ¿no? Tienen que tener un empadronamiento entran a un proceso de clasificación socioeconómica y con esa calificación es que nosotros en este momento estamos priorizando a hogares que tengan gestantes o recién nacidos hasta los 30 días ¿y por qué en ese grupo solamente? no solamente es un tema presupuestal sino principalmente es un tema que apostamos por asegurar una infancia en las mejores condiciones un hogar que entra al programa aseguramos que tenga su paquete completo de salud sus vacunas su suplementación de hierro que pueda llegar a la etapa escolar a los 3 años a inicial en las mejores condiciones sabemos que la anemia y la desnutrición infantil son serios problemas que ahora tenemos en el país y queremos desde el programa Juntos justamente eso captar tempranamente a nuestras gestantes y a nuestros niños pequeñitos para que a través del incentivo que el programa Juntos entrega al hogar el hogar asume compromisos y corresponsabilidades que le permita acceder al servicio de salud también presionar un poco el Estado y a los establecimientos para que su niño reciba niño o niña reciba todo el paquete de servicios y así asegurar un desarrollo infantil temprano en las mejores condiciones y además estamos hablando de una inversión lo que se invierte en la niñez luego lo ves en los líderes que tenemos en la sociedad las estadísticas son complicadas porque vemos que hay muchos niños que llegan a terminar la primaria y también un grupo grande la secundaria pero luego se frustra el sueño de la educación superior o la educación técnica que tanto necesita el país de qué va la beca y cómo se puede acceder porque uno dice espero que vaya a una universidad pública pero ir a una universidad pública significa el pasaje el ingreso la preparación hay gastos a pesar que sea pública tenemos grandes brechas en realidad desde el programa juntos iniciamos una etapa de rediseño del programa para que se viera la intervención del programa más allá de la transferencia de un incentivo monetario que podamos vincular el incentivo a mejores resultados y un gran resultado tiene que ver con reducir la deserción escolar en secundaria como bien lo has dicho hay todavía una brecha sobre todo en la Amazonía de niñas y niños sobre todo niñas que terminan sexto de primaria y no continúan la secundaria pero también hay deserción a partir del tercero cuarto y quinto de secundaria aquellos que no terminan estas personas estos niños niñas adolescentes no llegan a tener un proyecto de vida que les permita ser personas productivas y por lo tanto el ciclo de la pobreza se va repitiendo y no salen de ese ciclo que en realidad es lo que queremos romper el programa no otorga una beca lo que el programa Juntos hace es busca oportunidades para que estos estudiantes porque el programa Juntos llega hasta que nuestro estudiante termina quinto de secundaria entonces ahí tenemos un gran reto primero de reducir la brecha de deserción en secundaria pero de ahí que pasa efectivamente tenemos más de 70 mil estudiantes que terminan de hogares en pobreza en pobreza extrema que terminan secundaria y no muy pocos logran continuar entonces el año pasado pudimos firmar un convenio con Pronavec a través de beca 18 y una gran noticia que este año a través del trabajo que hacen nuestros colabores en campo pudimos hacer un acompañamiento visitas domiciliarias apoyar a nuestros estudiantes para que puedan tener la información y postular logramos más de 460 becas para nuestros estudiantes para que puedan tener estas becas integrales a través de beca 18 pero es insuficiente aún entonces estamos tocando muchas puertas a través de convenios acabamos de firmar un convenio con el Instituto Ricardo Palma 40 becas para nuestros estudiantes para que puedan seguir estudios técnicos y seguimos tocando las puertas tenemos varios convenios en camino para que más de nuestros estudiantes puedan seguir sus estudios y el proceso de selección en realidad quisiéramos que siempre sea por mérito pero también tomando en cuenta donde hay mayores brechas ámbito braen nuestros estudiantes de Amazonía que también que puedan tener un buen puntaje estar en tercio superior en ellos es que estamos apostando porque puedan realmente continuar y como tú decías es importante cubrirle los gastos no puede ser una universidad pública un instituto que le cubre todo pero necesitan vivir en un lugar este cubrirse los gastos de alimentación de hospedaje entonces es importante buscar estas becas integrales y de alguna manera también es importante que lo que se sepa porque hay un presupuesto y tienen más o menos mapeado cuánto es el presupuesto por cada uno mira nosotros como digo nosotros hacemos una transferencia de un incentivo hasta que termine secundaria lo que pasa más adelante en realidad ya depende de cada institución y de los costos de cada entidad para una cifra desde beca 18 son aproximadamente 2 mil soles que reciben los estudiantes mensuales por todo el costo de sus estudios una cifra parecida pero además les cubren digamos los chicos tienen la posibilidad desde que ingresan cubrirle todos los gastos del ingreso y los gastos que implica la universidad hay institutos como el instituto Ricardo Palma que más o menos son 17 mil soles el costo de toda la carrera técnica por 3 años pero no cubre gastos de alimentación o de hospedaje entonces es un costo que por lo general lo asume el hogar y claro ahí hay un gran riesgo de la permanencia o de la culminación y es por eso que tenemos que ver cómo apoyar o cómo el hogar puede sostener estos gastos y ahí en realidad más bien entramos por trabajar algunos temas de emprendimiento con las madres nuestras madres son las titulares del hogar quien recibe una cuenta quien recibe el incentivo y el incentivo realmente no cubre toda la canasta pero lo que queremos es complementar con otro tipo de herramientas que reciban las madres para que cuando los chicos están en la etapa superior puedan realmente a partir de estos emprendimientos que ellas puedan tener puedan realmente cubrir estos gastos que se tienen y de repente un llamado a las empresas trabajarlo por zonas de repente yo estoy en ICA y en ICA necesito ciertas características promover con los institutos superiores y que tengan becas integrales es decir puedo movilizar a jóvenes allá que estudien una carrera técnica no sé el tema del pisco el tema de las de industrializar tantos néctares que tenemos y luego de eso que tengan la posibilidad de terminar a través de este apoyo económico así que un llamado acá juntos está listo para recibir todos los apoyos de todas las instituciones universidades institutos y por qué no empresarios así es y la posibilidad de abrirles la posibilidad de que esos chicos terminando estos estudios puedan insertarse en un mercado laboral que les permita romper este ciclo de la pobreza tenemos testimonios muy lindos de gente que en realidad su situación socioeconómica no puede ser o seguir siendo una limitante para que puedan salir adelante porque son chicos exitosos soñadores que tienen un proyecto de vida detrás que necesitamos simplemente necesitan una oportunidad del estado de las empresas de las instituciones educativas para que puedan continuar y hay que hacer más conocidos estos programas porque hay muchísima gente que tiene muchísimas ganas de salir adelante muchísimas ganas de estudiar de tener un título de hacer una carrera pero no tienen las posibilidades y tampoco conocen de estos programas conocen de estas becas así que utilicemos el famosísimo Radio Bemba y utilicemos nuestras redes sociales para hacer que estos programas lleguen a más personas y que más personas pueden darle gran utilidad porque sin duda la gran mayoría de gente quiere tener una carrera para poder solventar a su familia sí y hay un aspecto importante en realidad hay que trabajar desde la etapa de secundaria nosotros estamos acercando ferias vocacionales invitando a los institutos universidades públicas privadas para que desde tercer año de secundaria nuestros chicos y chicas tengan la posibilidad de proyectarse qué quieren ser a futuro tener un proyecto de vida y desde ahí empezar a tocar puertas para ver qué emprendimientos podrían o qué carreras podrían ayudar a salir adelante a su comunidad a su distrito en el lugar donde se puede desarrollar muchas familias dicen no, necesito la mano de obra pero hay que entender que la mano de obra con el conocimiento va a revolucionarlo todo entonces mejor que se vayan a estudiar nuestros chicos y van a regresar a la agricultura a la minería a lo que sea pero con conocimiento con estrategia y con la sabiduría de la familia y eso es lo que tenemos que hacer promover la educación así es y para nosotros estamos convencidos que la única ruta de salir de la pobreza es con la educación acercando las oportunidades para nuestros adolescentes para nuestros jóvenes y en realidad ese es el gran esfuerzo y el gran reto que nos hemos propuesto desde el programa y desde el MIDIS para estos chicos seguro que si Jessica pensamos exactamente nosotros lo mismo que tu aquí en el programa y siempre vas a tener las puertas abiertas de aquí para poder mencionar lo que tu necesites excelente muchísimas gracias gran equipo un saludo especial de juntos que también trabajan incansablemente para llevar el bienestar que necesitamos como juntos trabajando en equipo así es trabajando en equipo nos vamos a la pausa y ya regresamos no te muevas esto es Conecta Perú vale ya estamos de regreso y ya sabes que te conectas con nosotros en redes sociales estamos en Instagram en Facebook y también en TikTok como arroba conecta Perú TV Fátima ¿qué es la reduflación? bueno es una palabra que de repente nos suena algo extraña pero para pero no es eso porque ya está Crisólogo Cáceres presidente de ASPE para que nos comente sobre qué está pasando con nuestra economía y qué es finalmente la reduflación Crisólogo bienvenido un placer tenerte gusto estar nuevamente con ustedes la reduflación también conocida como inflación silenciosa es una práctica muy antigua que data incluso desde los 70 pero que se ha sistematizado y se ha refinado en los últimos años ¿en qué consiste? consiste en darle al consumidor una cantidad menor del producto al que estaba acostumbrada en peso o en cantidades y cobrarle lo mismo o más entonces el consumidor por ejemplo estaba acostumbrado a cobrar un paquete de 500 gramos de fideos y ahora le dan 450 gramos de fideos pero a mí me pasó eso yo siempre digo 100 gramos por cada persona más o menos entonces ya con un paquetito de 500 comen 5 con su proteína pero realmente empezaste a dar cuenta de que ya no alcanzaba y en eso no 450 ¿cómo que 450? yo pensé que yo me había equivocado que estaba mal y esto era la reduclación y había pagado un poquito más del paquete de medio kilo que siempre pagaba y me pasó con el aceite y dije qué barato entonces tú pensabas de que de repente debido a la inflación es que había subido un poquito más tus 500 gramos pero ya no te estaban dando 500 gramos porque uno no lee pero ¿por qué? porque nos hemos acostumbrado a determinada presentación del producto entonces los consumidores ya le mantenemos cierta lealtad a la marca y confiamos pues confiamos en que el empaque debe seguir teniendo la misma cantidad de producto o la misma cantidad de unidades entonces no nos damos cuenta hasta que de repente programas como este dan la alerta entonces la reduflación se está extendiendo una gran cantidad de productos no solo alimentos está en el papel higiénico toallas de papel detergentes champú agua gaseosas yogur cereales gel mayonesa margarina pan de molde pastas detergentes etcétera 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 comida chatarra también claro si ustedes empiezan a verificar antes de comprar van a darse cuenta de que el producto tiene menos cantidad entonces este es un fenómeno que se ha ido dando de manera silenciosa y algunos como Fátima lo descubrieron en cierto momento pero las más de las veces los consumidores pero caí en el aceite caí en el aceite dije qué barato y compré tres cuando llegué a la casa era la botella más pequeñita ahora pero ellos lo ponen en las etiquetas y de alguna manera con eso ya están blindados claro exactamente tú lo has dicho Christopher o sea la pregunta es la reduflación es ilegal la respuesta es no siempre que se informe en el etiquetado o sea si por ejemplo antes tenías un círculo y adentro ponías 500 gramos y en el envase de 450 tienes el mismo círculo y dice 450 entonces le estás informando al deber al consumidor con lo cual la empresa está cumpliendo con su deber de informar al hacer esta al hacer esta salvedad la empresa no incurre en ninguna infracción la empresa solo incurriría en infracción en la medida en que no lo informe al consumidor a través del medio adecuado en este caso la información en el envase ahora de alguna manera ellos juegan con la confianza y la fielidad del cliente con la costumbre exactamente es peor todavía porque al menos deberían de hacer campañas y los grandes comerciales así como cuando lanzan un producto no es que no lo van a hacer jamás con la reduflación las empresas ahorran muchos millones de soles y ganan millones de soles más hay una historia que cuentan que en los 70 la reduflación comenzó con una aerolínea famosa que decidieron un día decir ¿sabes qué? en la ensaladita que le damos a los usuarios a los pasajeros del avión ponemos una aceitunita en la parte superior vamos a quitar la aceitunita quitaron la aceitunita y tuvieron un ahorro de aproximadamente 150 mil dólares solo por quitar la aceitunita entonces con esas prácticas de quitar contenido las empresas ahorran mucho mucho dinero y entonces su utilidad se incrementa sin hacer ninguna inversión ahora ¿qué es lo que se puede hacer en una situación como esta? que es lo que se deben estar preguntando todos los televidentes lo único que podemos hacer es revisar las etiquetas como hizo Fátima no nos queda otra alternativa que desconfiar de ese producto que tradicionalmente usted compraba a ojos cerrados usted pasaba por la góndola del supermercado acá está el fideo acá está el papel usted seguía manejando porque asumía en su cabecita que habían 30 rollos de papel asumía que habían 500 gramos de fideos y seguía hasta que llegaba a su casa y descubría la triste realidad por eso para evitarlo usted tiene que revisar y saber esto tiene que tener 500 o esto tiene que traer 20 rollos o esto tiene que traer un litro de gel o lo que sea si usted en la etiqueta lee que no lo tiene lo que tiene que hacer es muy sencillo no lo compre no lo compre justo iba a eso Crisólogo me ha sacado la pregunta de la cabeza porque tú dices no lo compre ok y qué pasa si el otro producto de otra marca tiene lo mismo es que tienes que buscar el producto que no incurra en reduflación o sea lamentablemente usted se ha acostumbrado por años a una marca determinada ha depositado su confianza y la de su familia en esa marca determinada pero le están pagando mal entonces uno no debe estar de pagar mal ¿de dónde viene el nombre reduflación y cómo nos afecta? viene de dos palabras viene de dos palabras de inflación y de reducción normalmente la reduflación es un fenómeno que se produce en tiempos de inflación alta correcto y entonces en esa inflación alta se aprovecha para reducir el producto entonces se mezclaron los dos términos y ahí se acuñó reduflación o sea uno gasta más gastas más presuntamente se produce en épocas de inflación alta pero por ejemplo en el caso del Perú no es que digamos que estemos en una inflación desbocada por el contrario tenemos una de las inflaciones más bajas de América Latina sin embargo el Perú es donde con mayor intensidad se manifiesta la reduflación hemos hecho sondeos en Latinoamérica porque formamos parte de una red de organizaciones de consumidores que opera en la región y hemos detectado que en todos los países absolutamente se está haciendo reduflación y es que obviamente gastas más porque por ejemplo tu caso Fátima que compraste la bolsa de fideos pensando que iba a alcanzar para las 5 personas no te alcanzó yo no comí ¿ves? ahí tienes tendrías que comprar otra bolsa más exacto si ella quería comer del producto tendría que comprar una bolsa adicional entonces la reduflación ¿a quién perjudica más? a los consumidores de menores ingresos económicos son los que se ven más afectados porque con la cantidad de dinero que normalmente utilizaban para comprar determinados productos en determinado número ya no lo pueden comprar entonces ellos son los principales afectados por esta práctica de reduflación y repito lamentablemente lamentablemente aunque es una práctica moral y éticamente cuestionable legalmente no lo es y por lo tanto no se puede accionar legalmente contra las empresas que incurren en reduflación lo único que les queda a los consumidores es nuevamente asumir la tarea de cargar sobre sus espaldas el costo de ser inspectores que estén monitoreando que estén fiscalizando que estén revisando las etiquetas pero es terrible es terrible por supuesto de la cantidad de leche que consumes a la semana con tres hijos entonces tú ya sabes que el tarro o la lata o lo que sea te alcanza para tal cantidad de tazas o sea la economía de las familias es así no es que tú tomas la leche y entonces claro de pronto tienes menos contenido ¿cómo cubres tu semana si el sueldo no aumenta? o sea es terrible realmente para una canasta básica familiar para algunas personas gastar en determinado producto un sol más por acá 70 centavos más por acá y 40 centavos más por acá de repente para muchas personas no es relevante pero hay muchas personas que o ganan sueldo mínimo o ganan menos del sueldo mínimo o ni siquiera tienen un trabajo sino que están a expensas de lo que puedan recabar en el día a día entonces esas personas son las personas que sufren con mayor intensidad esta práctica de la reductación que repito es algo que estamos haciendo en este programa un llamado a las empresas para que ya paren la mano paren la mano porque ya los consumidores se dieron cuenta o sea esto ha funcionado muy bien mientras no éramos conscientes de que esto se estaba suscitando en el mercado pero ahora ya somos conscientes de que esto está pasando y por ende tenemos la posibilidad de dejar de comprar sus productos si nosotros seguimos comprando productos que incurren en reduflación vamos a animar a estas empresas a que sigan sigan incurriendo en esta práctica y vayan diversificando aún más productos a los que están aplicando la práctica reduflatoria y así lentamente vamos afectando nuestra canasta básica así lentamente vamos afectando la economía de nuestro hogar mientras que las empresas lentamente se van volviendo más ricas a costas de nosotros claro o sea lo que dice Fátima o sea el sueldo mínimo no ha subido para nadie y los ingresos disminuyen entonces encima de esto trasladarnos el tema de la reduflación ya pues estamos en el tribu fíjate que ya ahora escuchándote yo creo que las autoridades deberían de regular el sistema de empresas de nuestro país porque a ver hace muy poquito estuviste conversando con nosotros sobre el tema de los pesticidas en los alimentos que los supermercados nos vienen contaminando la vida entera y no hay realmente nadie que les ponga la mano que les ponga el parche que cierre los supermercados y que les diga oye deja de envenenar a los seres humanos ahora tenemos estas empresas que de pronto por el tema de la inflación no les interesa perjudicar la canasta básica familiar entonces es como que las empresas están haciendo lo que les da la gana claro pero no puede tampoco el estado sino más bien tendrían que aumentar que las sanciones y sobre todo nosotros los ustedes están por el camino correcto el tema es que si hay normas Christopher Fátima si hay normas el gran problema en el Perú cual es que el estado carece de capacidad de fiscalización ninguna entidad del estado que debe fiscalizar tiene los suficientes recursos para llevar a cabo esa tarea normas hay leyes hay reglamentos hay decretos supremos hay claro que hay todo eso pero la posibilidad de fiscalizar y eventualmente sancionar una empresa es nula o sea por ejemplo a ver yo pongo en el mercado un producto que debería tener octógonos cuánta capacidad y no los tiene cuánta capacidad tiene el indecopy de fiscalizar eso yo le otorgo un registro sanitario a la empresa tal y me doy cuenta después de que me estaba engañando porque declaró un componente que no tenía qué capacidad tiene de fiscalizar eso yo hago publicidad engañosa de determinado medicamento qué capacidad tiene de ingemir entrar a tallar y sancionar tan de moda está o la atu en estos días qué capacidad tiene la atu de fiscalizar el cúmulo de infracciones que se producen diariamente entonces normas hay autoridades designadas para asumir la tarea hay lo que no hay es capacidad de fiscalización y mientras no haya una capacidad efectiva de fiscalización en Estados Unidos le dicen enforcement es decir la posibilidad que tiene la autoridad de caerte encima y cada vez que cometes un error sancionarte drásticamente no existe en el peru y al no existir eso más la informalidad tenemos pues la cancha libre para que empresarios formales e informales puedan cruzar la línea y hacer que los intereses de los consumidores se vean perjudicados esa es la realidad triste capacidad de fiscalización y es una pena que esto debele como hace un momento dijo Fátima la falta de ética de las empresas la falta de moral de las empresas es muy penoso que nuestro país que nuestra población tenga que verse expuesta simplemente por un interés económico y porque como dices tu crisólogo no hay a quien fiscalice hay un término muy de moda desde hace por lo menos 20 años que es responsabilidad social empresarial la responsabilidad social empresarial implica que las empresas sean responsables con sus consumidores con sus proveedores con el entorno en el cual desarrollan sus actividades con la sociedad en su conjunto etcétera pero este es un caso claro en el que la tan pregonada responsabilidad social empresarial no existe entonces deberíamos exhortar a las empresas que están incurriendo en esta práctica a que cesen y decirles a las empresas que no lo están haciendo que por favor no lo hagan que ya la economía de los consumidores peruanos está bastante golpeada porque además le meten a los propios trabajadores que también van al mercado a comprar también sí, claro es un círculo vicioso como siempre Crisólogo un placer conversar contigo siempre gracias traes temas que nos interesan a todos y aprendemos aprendemos cosas aprendemos cosas la próxima semana de nuevo por aquí Crisólogo a la orden así es entonces nos vamos a la pausa ya regresamos con más esto es Conecta Perú no te muevas los desastres pueden ocurrir en cualquier momento y lugar nuestro país está expuesto a sismos tsunamis lluvias intensas heladas y friajes y incendios urbanos y forestales que ocasionan pérdidas y daños irreparables ante esta situación este miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana participa en el simulacro nacional multipeligro ante sismos y peligros asociados porque preparados y organizados evitamos desastres y es que estamos preparados para afrontar un sismo en Lima Fátima bueno vamos a conversar con el ingeniero César Torres es el expresidente del capítulo de ingeniería civil del colegio de ingenieros del Perú y del consejo departamental de Lima bienvenido César y realmente un tema que cuando nos acercamos al 31 de mayo recién empezamos a preocuparnos y nos da un poco de temor pasar una situación así pero estamos preparados bienvenido gracias muy buenos días Fátima Christopher gracias por el espacio que me dan para poder hablar justo de este tema que es como bien mencionas bastante importante y sobre todo preocupante para nuestra sociedad definitivamente Lima y el Perú es un país altamente sísmico debido a que estamos localizados en el llamado cinturón de fuego que es la zona sísmica con mayor demanda a nivel mundial ¿por qué? ¿qué pasa? si nosotros vamos abriendo, abriendo, abriendo las capas las capas las capas ¿qué es lo que vemos? a ver les explico el tectonismo digamos en el mundo está compuesto por placas que quiere decir que son la tierra digamos se subdividen placas en la cual estas placas cuando entran en fricción liberan energía el Perú está ubicado frente a la placa de Nazca y a la placa sudamericana que por un efecto de subducción friccionan ambas placas y liberan energía ¿cuál es la alarma que tenemos actualmente? que ya hace más de 275 años que no se genera un terremoto de gran magnitud de 8.8 grados de magnitud y ese es el riesgo en el cual estamos expuestos ese es lo que se le llama el silencio sismo o sea Lima no ha tenido un terremoto de gran magnitud desde ya hace muchos años ¿no? hay un terremoto en el año 1746 luego en el terremoto de 1974 también se liberó energía pero a partir de esos años no tenemos un sismo de esa magnitud y justo para hablar un poquito de los terremotos que hemos vivido aquí en Lima en Perú vamos a ver el siguiente video Perú es uno de los países ubicados en el cinturón de fuego del pacífico el cual se caracteriza por ser uno de los puntos del planeta con mayor actividad sísmica el 31 de mayo de 1970 un movimiento telúrico azotó la región de Ancash con una magnitud de 7.9 en la escala de Richa lo que produjo un enorme desprendimiento del nevado de Huascarán que sepultó la localidad de Yungay y que dejó un saldo de 70.000 fallecidos 23 de junio de 2001 un terremoto sacudió Arequipa con una magnitud de 8.4 a 82 kilómetros de la localidad de Ocoña su duración fue de 120 segundos dejó 102 muertos y más de 21.000 damnificados 15 de agosto de 2007 el oeste de Pisco en Ica fue golpeado por uno de los terremotos más violentos de 7.9 grados que dejó 597 muertes 26 de mayo de 2019 al suroeste de Lagunas en Alto Amazonas se registró un sismo que alcanzó los 8 grados tuvo una duración de 127 segundos y dejó más de 2.500 familias damnificadas frente a este panorama es importante estar preparados en familia y en comunidad recuerda que la elaboración de un plan de emergencia y la participación en simulacros son claves para estar preparados ante un eventual sismo el hecho de pensar que un terremoto puede azotar nuestro país nuevamente ya da miedo pero que tan preparados estaremos para asumirlo esa es la problemática y claro siempre estamos viendo que tenemos situaciones de mucha vulnerabilidad con el tema de las construcciones indebidas pero hablando de la clase media en general de los distritos que tiene cada ciudad en el caso de Lima siendo un epicentro en el mar cercano ¿cómo ves la situación? ¿cómo estaríamos? ¿vamos bien? ¿estamos preparados? ¿hay que hacer cosas? sí, bien ahí hay que en Lima Lima Metropolitana se divide en la periferia que es la zona donde están las casas ubicadas en las laderas de los cerros digamos que ahí la vulnerabilidad es alta por el peligro de que ante la ocurrencia de un evento de gran magnitud sísmico pueden haber problemas de deslizamiento caída de rocas activación de quebradas que definitivamente eso afectaría a la población que está ubicada en las zonas cercanas a los cerros luego tenemos las zonas de Villa El Salvador por ejemplo donde también son donde ahí la construcción informal que también se ha generado en esa zona también genera un impacto mayor ahí tenemos también el problema de los suelos la calidad del suelo también es un factor importante para que el daño producto del sismo se pueda ver en las edificaciones por ejemplo en el caso de Villa El Salvador tenemos suelos arenosos que son suelos sueltos entonces cuando ocurre el sismo las ondas sísmicas van a amplificarse mucho más sobre las estructuras y esto sí va a generar un mayor daño ese es en el caso de Villa El Salvador en el caso ya de los distritos como comentas de Miraflores San Isidro ahí ya por ejemplo el efecto de la informalidad no es tanto porque digamos estamos hablando de edificación no construidas ya con procedimientos constructivos adecuados respetando las normas sísmicas donde ahí ya lo que se tiene que controlar es más que todo el pánico de las personas ante la ocurrencia de un evento sísmico y que las personas puedan evacuar tal vez en las zonas de clase media alta esté un poco más preparada la población para poder digamos ante la ocurrencia de un evento sísmico pero sin embargo también se tiene que seguir enseñando qué cosas es lo que tiene que hacer la población que lo primero es digamos controlar el pánico que es lo que uno siente cuando ocurre un evento sísmico también el tema del tsunami en el Callao en el mercado está ahí una cruz que es donde se salió el mar en este sismo de 1746 qué pasaría con estas zonas de por ejemplo la punta todos los distritos del Callao la zona de ventanilla bien como ya como ya ocurrió en sismos o en grandes terremotos aquí en Lima el efecto la amenaza del tsunami digamos es latente el tsunami digamos que es una masa de agua que se mueve del interior del mar y se desplaza hacia la costa entonces genera un impacto sobre la ciudad en el caso del Callao y la punta digamos que son zonas altamente vulnerables al tsunami pero en ese sentido lo que puedo manifestar es que ya se han hecho estudios hay investigaciones que han hecho diferentes universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería a través del Sismit donde también ya han creado mapas de inundación es decir que ya se sabe por donde es que ante la ocurrencia de un tsunami pueda inundarse digamos el Callao ahora lo que se tiene que trabajar ya con esa información es crear ya actividades preventivas y que las rutas de evacuación también de esas zonas ya sean claramente identificadas y se tienen los puntos donde podría ser el epicentro o sea yo sé que estamos dentro del cinturón de fuego pero hablaste hace un momento que nosotros estamos frente a las placas de Nazca entonces ¿se podría saber cuáles son los puntos en los que podría suceder un epicentro de magnitud 8 o 9 grados? exactamente el punto no pero de que va a ocurrir frente a la costa digamos en la zona de placas exactamente en el punto del epicentro digamos que científicamente ahora César ¿qué hacemos con el tema del pánico? si imaginemos que Dios no lo quiere en este momento empezamos con un sismo de esa magnitud yo lo primero que voy a pensar es en mis hijos que están en el colegio entonces lo primero que voy a querer hacer es ok cálmense todos tranquilos y apenas se va la señal yo voy a salir a agarrar el carro e ir a buscarlos pero así como yo me imagino que todos los padres estarán pensando eso y eso origina caos así es y en el mismo colegio esos maestros estarán pensando en sus hijos cómo nos organizamos y cuáles son esos consejos para evitar justamente situaciones de riesgo que generen el caos por el pánico que uno siente si ahí también se tiene que trabajar a nivel de las autoridades a nivel de las autoridades locales para que digamos ya implementen digamos algunos pueden hacer mediante talleres de informar qué hacer en este caso ante la ocurrencia de un sismo por ejemplo desde el colegio de ingenieros el colegio profesional del cual nosotros somos parte también creamos digamos una especie de recomendaciones del tío primero de no salir como se dice corriendo por decir así sino ubicarse por ejemplo en zonas seguras en las edificaciones que han sido construidas siguiendo las normas técnicas uno puede identificar zonas seguras por ejemplo los edificios tienen zonas de placas o zonas donde las columnas han sido reforzadas o han sido diseñadas para soportar un sismo de gran magnitud entonces en lugar de salir corriendo o crear un caos lo mejor sería ubicarse en esta zona segura claro no dices me cae todo encima y me quedo adentro así es eso puede pasar bueno en el caso de los edificios que han sido diseñados y construidos respetando las normas sísmicas lo que se prevé es que el edificio no colapse es decir que ha sido diseñado para que pueda soportar el evento sísmico pero que el edificio no colapse y que las personas que estén dentro de la edificación permanezcan seguras una vez que ocurra el evento sísmico las personas puedan salir de manera ordenada para eso también hay que hacer simulacros eso es importante hacer los simulacros para que la gente se prepare en el momento de que pueda ocurrir un evento y en la casa ¿tú sabes qué hacer si es de día o de noche? justo iba a mencionar eso en todas las casas tenemos puntos en los cuales tenemos que hacer el reconocimiento para saber en dónde nos podemos parar por ejemplo si vives en un edificio la zona más segura del edificio siempre va a ser la caja del ascensor ponerte en la parte donde está la puerta del ascensor es lo más seguro del edificio entonces y este tipo de cosas uno las puede saber o sea uno puede meterse en internet y ahí te van a ver algunos puntos donde te pueden indicar y también puedes ir a tu municipio esto lo vi en tres municipios donde puedes solicitar que vaya un profesional a tu casa para que te diga mira tu casa es segura no es segura es segura aquí allá o acá entonces es un poco también de como sociedad contribuir con todas estas alertas que ya tenemos no esperemos que las autoridades vengan nos toquen la puerta y nos digan mira tienes que hacer esto toma tu mochila no o sea es también nosotros mismos buscar las soluciones porque puede suceder en cualquier momento en la madrugada en la mañana en la tarde en la noche entonces y tener un protocolo de acción si tenemos una persona enferma si tenemos un recién nacido si estamos porque no es lo mismo un sismo de gran magnitud en la noche en la madrugada todos en casa que cuando cada uno está realizando sus labores entonces quien va quien llama no llamar por teléfono mandar mensaje de texto quien recoge a los chicos quien ve al adulto mayor quien se encarga o sea eso a veces no lo hacemos realmente César y ahí tenemos grandes riesgos luego con la familia si y algo que puedo agregar también que pueden contribuir a través de las universidades nosotros también como colegio profesional nos vinculamos mucho con las universidades que también en las universidades a los alumnos de los últimos ciclos de las carreras de ingeniería civil ellos también pueden apoyar en hacer estas actividades que son actividades sociales nosotros los ingenieros civiles somos formados desde un aspecto técnico conocemos la técnica del diseño de la construcción para que las edificaciones puedan resistir un sismo pero ese conocimiento también lo podemos trasladar hacia la población y también con los mismos estudiantes que pueden hacer estos talleres en las zonas vulnerables interesante voluntariado así es y eso se hace la Universidad Nacional de Ingeniería la Universidad Ricardo Palma la Universidad Católica hace proyectos también que integran a los estudiantes con la sociedad y ahí se crean también estas recomendaciones yo creo que ahí también tenemos un trabajo bastante fuerte que hacer con las universidades sin duda eso el tema por ejemplo de los simulacros que muchas personas no toman en cuenta el tema de los simulacros no le prestan atención a todo lo que se tiene que hacer y es ahí es en ese preciso momento donde tenemos que ensayar todo lo que deberíamos de hacer y todo lo que podríamos hacer en caso se dé un terremoto o un sismo muy fuerte algo que también quisiera mencionar y dar a conocer también a todo el público que lo sigue es que también en el Colegio de Ingenieros hemos desarrollado también ciertas herramientas justamente para poder ver la vulnerabilidad de la sedificación nosotros a través del capítulo de Ingeniería Civil en colaboración también con la Comisión de Gestión de Riesgos el CIDAL y el Consejo Departamental de Lima hemos creado una plataforma que es una plataforma de vulnerabilidad que es de acceso libre está en la web y de qué trata es que por ejemplo los estudiantes o los municipios pueden usar esta herramienta y pueden ir verificando desde las características del suelo el tipo de construcción los materiales hacer una especie de encuesta y poder ver ahí si la edificación es vulnerable o no es vulnerable ingresando a la página web del Colegio de Ingenieros del Perú en la página del Consejo Departamental de Lima ahí pueden encontrar la información muchísimas gracias por tu visita hay que estar prevenidos ya sabemos que se viene un terremoto así que no esperemos que nos agarre en cualquier momento desprevenidos Fátima se nos acabó el programa nos tenemos que ir pero nos reencontramos como siempre mañana 11 en punto con la mejor información que ustedes necesitan hasta mañana que tengas un lindo día chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!